Para mí es algo espectacular Ojo a la última marca que ha conseguido Leo Messi en este Mundial de Qatar Todos queremos ganar el Mundial Un Messi que ha sorprendido a todos en estas últimas horas antes de los cuartos de final Desde el principio hasta el final siempre están presentes Un total de 791 minutos y 10 partidos le llevaron a Leo Messi a estrenarse como goleador en un encuentro de eliminatorias de un Mundial En sus citas anteriores recordemos 2006, 2010, 2014 y 2018 Solo se había apuntado 4 asistencias en estas rondas No faltó gente en todo este tiempo que le recordaba el dato cada vez que Argentina hacía el petate de vuelta a casa Pero puesto a saltar el muro la pulga no eligió mal La noche que sumó su encuentro número 1000 en el fútbol senior 778 partidos con el Barcelona 53 con el PSG y 169 con la selección argentina Y que casi nada le sirvió para superar los 8 tantos mundialistas de Diego Armando Maradona Por tanto Leo Messi que sigue acumulando registros En este Mundial vamos ahora a ver como la pulga ha sorprendido a todos en redes sociales En su día libre y a través de su cuenta de la red social Instagram Messi compartió una foto junto a Antonella Rocuzzo Más allá de las reacciones de millones de usuarios y todos los mensajes que recibió el futbolista Hubo un detalle en su vestimenta que llamó la atención y que fue Remarcado por muchos de los que comentaron el posteo La Argentina se encuentra recordemos en un gran momento en el Mundial de Qatar Después del flojo debut ante Arabia Saudí En un periodo de 10 días el rendimiento mejoró exponencialmente Y el albitereste se encuentra en los cuartos de final Donde se enfrentará a la selección de Países Bajos Dado que el encuentro será el viernes Y que los jugadores ya acumulan una larga seguidilla de entrenamientos y competencia Lionel Scaloni decidió que este domingo tengan el día libre Para pasear por Qatar y ocupar su tiempo de la manera que deseen En ese contexto fue la foto que publicó el capitán de la selección argentina Junta a su esposa y madre de sus hijos Tiago Mateo Isiro Allí se les puede ver a ambos sonrientes durante la noche de Doha Como era previsible el posteo consiguió mucha difusión Y fue visto por cientos de millones de usuarios en cuestión de minutos En sus primeras dos horas desde que fue compartida en la plataforma Superó los 9 millones de likes y acumuló otros miles de comentarios Entre quienes dejaron su respuesta se destacaron algunas figuras Como Luis Fonsi, Ezequiel Labetsi, Fer Palacio y Guillermina Valdés Entre muchas otras, incluso la propia pareja de futbolistas del Paris Saint Germain Aprovechó la imagen juntos para dejar en claro lo que siente Te amo, escribió la empresaria Minutos más tarde subió la misma foto a su cuenta Y generó millones de interacciones en la plataforma Más allá de la imagen en sí hay una cuestión en la que repararon muchos Al ser un día libre y al no tener ninguna obligación con el equipo argentino Lo que hicieron casi todos los jugadores fue elegir otra ropa fuera del indumentario oficial Sin embargo, Leo posó con todo el conjunto de la selección Y lució el buzo y pantalón corto del albiceleste Al igual que si estuviera en la concentración durante los momentos previos a un partido ¡No!